Por si no, lo viste, hoy te resumo la fecha número 12 del torneo Apertura Primera División de Uruguay. Te traigo todo, 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 todo. Todo comenzó el día viernes, ¿eh? ¿Y qué viernes? El tricolor en su casa, en el Gran Parque Central, recibió a Fénix, que se encontraba último en la tabla. Y ustedes dirán, ¿qué pasó, Jay? ¿Qué pasó? ¿Qué partido le hizo los albiboletas, eh? O sea, iba... ¿Qué iban? 41 minutos del primer tiempo y llega a 4 a 0 el partido, chicos, 4 a 0. Por más que Nacional, en el segundo tiempo, trató de descontar un puntito, no le alcanzó. No le alcanzó y cayó ante Fénix, ¿eh? 4 a 1. Y vos me decís, sí, Jay, lo que pasa es que el chino Grecova nuevamente puso un equipo alternativo. No lo sé. Háganse cargo, pedacitos. Y, bueno, felicitaciones a toda la hinchada de Fénix. Por su parte, el día sábado, en el Trócoli, Cerro derrotó 2 a 0 a Danubio. Igualaron, 0 a 0, Miramar Misiones y River Play. Y Racing, en su casa, cayó 1 a 0 ante Deportivo Maldonado. En el estadio campeón del siglo, Peñarol recibió a Wander derrotándolo 1 a 0 con gol de penal de Leo Fernández. Un gran partidazo. Me encantó el súper detalle del corazoncito. Cada uno de los jugadores con el nombre de su mamá. La verdad que me encantó, me encantó, me encantó esa propuesta. Y fue raro y emocionante ver al Tony Pacheco del otro lado. Chicos dirigiendo a Wander, pero la verdad siempre es un orgullo verlo. Un grande, un grande, un grande. ¿Y qué pasó con Nacho Rublio, eh? ¿Vos sabés qué pasó? Contámelo. Y cerrando la fecha 12 de ayer domingo, Liverpool venció 2 a 1 a Cerro Largo. Por su parte, Boston River le ganó 1 a 0 a Rampla. Y en su casa, en el paladino, Progreso cayó 4 a 1 ante Defensor Sporting. Con estos resultados, Peñarol sigue liderando. Chicos con 32 puntos. En segunda posición, Man Nacional con 25. Tercer puesto, Progreso con 24. Defensor Sporting, con este triunfo, quedó con 22 puntos. Boston River con 21 y de ahí para abajo. Está excelente esto. Estamos a un pasito, Peñarol, de alcanzar en la apertura. El martes 14, por la fecha número 5 de la fase de Grupo de la Libertadores, tenemos a las 19 horas tres partidos. Liga de Quito que recibe, chicos, a Junior. Tenemos también a Talleres que recibe en Córdoba a Cobresal. El Carbonero recibe en el Estadio Campeón del Ciclo Atlético Mineiro. Este equipo brasilero que viene con puntaje perfecto. Cuatro partidos jugados, cuatro partidos ganados. 12 puntos tiene Atlético Mineiro. Y bueno, viene con los dos partidos ante Rosario Central. 2 a 1, 1 a 0 ganados. 4 a 1 ante Caracas. 3 a 2 ante Peñarol. Por su parte, Peñarol cuenta con 6 puntos, ubicándose en el segundo lugar del Grupo G. Con solamente dos victorias, chicos. Las dos victorias ante Caracas. Y bueno, caímos ante Atlético Mineiro 3 a 2. Y caímos ante Rosario Central 1 a 0. Pero ahora los recibimos en casa. Diego Aguirre no la tiene para nada, para nada fácil. Una gran tarea por delante para ver cómo conforma el equipo, cómo lo planta la cancha. Y a darlo todo, chicos. A darlo siempre, siempre, siempre todo. Sin titubear. A jugar al fútbol. Peñarol, Peñarol y Peñarol. A las 21.30 horas, River Plate recibe ahí en el Monumental al equipo paraguayo de Libertad. Y 23 horas en Colombia, Millonarios va a recibir a Palestina.